La aventura Es más bonita Cuando escapamos Solos tú y yo Una aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor Una aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno De los dos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso ropa No queda siempre como a Dios Reventamos Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso ropa No queda siempre como a Dios Una aventura Es más bonita Cuando olvidamos Que hace mucho Pero mucho rato Amanecía Una aventura Es más bonita Si sonrojamos Si sonrojamos Porque otra persona Sentiró Una aventura Es más bonita Si aquella rosa Es prohibido saber Quién la regaló Una aventura Es más bonita Es más bonita Cuando lloramos Porque todo, todo Se acabó Reventamos Estamos que reventamos Cada vez que de frente Nos miramos Y los pies Bajo la mesa Nos tocamos Y un beso ropa No queda siempre como a Dios No queda siempre como a Dios Que bello es Quererse así Y no saber si habrá segunda vez Que minutos se vuelvan horas Y que yo me lo pregunte A la señora Que llueva Que bello es Quererse así Y no saber si habrá segunda vez